Sentí una bolita en mi seno izquierdo y se convirtió en una bolita maligna, con cáncer. Mi reacción fue que me estaban sentenciando a muerte. El cáncer afecta a todo tu entorno. De la misma manera en que te afecta a ti, afecta a la familia. No te voy a hablar de muerte, no te voy a hablar de los torbellinos de sensaciones que uno siente. Te voy a hablar del cáncer en la fe que tenía de salir adelante. Bien positiva, porque es lo principal para esta enfermedad. Estar bien positiva y estar segura y tener la fe de que vas a salir adelante. Creo que el secreto de sobrevivir es detectarlo a tiempo. Yo lo detecté a tiempo. Ahora sí puedo pensar en un futuro, ¿no? Vaya, ahora sí me siento sobreviviente. No te voy a hablar de mi. CC por Antarctica Films Argentina